El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, participó en la inauguración de la reunión de miembros fundadores de la Red Mundial de Justicia Electoral, instancia que tendrá como objetivo analizar los principales problemas que aquejan a la justicia electoral y compartir experiencias para solucionarlos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido la excelente iniciativa de convocar a tribunales electorales, cortes supremos y constitucionales y a otras instituciones afines con el objeto de crear una red que permita ofrecer un espacio para la reflexión especializada y transversal sobre los principales dilemas normativos, teóricos y sin duda prácticos que hoy enfrentan los órganos responsables de garantizar y hacer valer la justicia electoral. Ante jueces constitucionales y electorales de varios países, así como representantes de organizaciones internacionales, el ministro presidente destacó el compromiso que ha tenido el Tribunal Electoral con la protección efectiva de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Esta instancia suprema de impartición de justicia electoral se ha ido consolidando en el entramado institucional de México y ha coadyuvado en su ya no tan joven pero muy fructífera existencia a la consolidación de la cultura democrática y a la legalidad, a la equidad, a la imparcialidad, a la objetividad, a la máxima publicidad, a la integridad y especialmente a la certeza jurídica como tribunal de última instancia. En entrevista, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resaltaron la importancia de crear una red mundial de justicia electoral. Entonces, esta red mundial lo que busca es conciliar posiciones, reflexionar en torno a problemas sociales comunes que afectan las democracias y con ello consolidar el sistema democrático que existe en casi el mundo entero. Mire, el principal objetivo es generar un espacio para compartir los dilemas comunes que está enfrentando la justicia electoral a nivel mundial siendo un pilar fundamental para los sistemas democráticos del mundo. En este encuentro preliminar, se sentarán las bases para la organización y definición de los documentos básicos de la Red Mundial de Justicia Electoral que será formalmente constituida en noviembre próximo. Canal Judicial, Juan Carlos González.